¿Qué tal va eso? Ya lo he abierto. Perfecto. Ahora un último esfuerzo y ya es nuestro. Un kilómetro, ¿no? Sí, un kilómetro. Y al final, el trofeo. Muy bien. Tómate un respiro. Vamos bien de tiempo. Me lo tomaré cuando acabe. Como quieras. Te admiro. Pero yo no sería capaz de estar ahí, sin apenas espacio para respirar. Debes ser tan angustioso como si te enterraran vivo. Hay que separar el cuerpo de la mente y avanzar sin pensar, sin sentir la presión. Pero a ti no te importa nada, ¿verdad? Ni siquiera te interesa saber quién soy. No, no me interesa. He aceptado porque necesito el dinero. Y punto. Perdona, te estoy distrayendo. Avísame cuando llegues. Adiós. Bueno, estaba práctica. Es más que triste. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Oye? Ya. ¡Qué rápido eres! ¿Seguro que mide un kilómetro? Ah, sí, sí. Tengo el plano aquí delante. Míralo bien. No sé, la escala es correcta. Ya tendrías que ver la salida. No sé. ¿Pasa algo? No importa. Continúo. No importa. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Tomándote un respiro? Pero si aún no has acabado. ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro que te acuerdas. Me robaste una vez, pero no volverás a hacerlo antes. Porque ahora tú eres el trofeo. ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.